de la mesa compañeros diputados y diputadas. El día de hoy, diecinueve de noviembre, celebramos el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, declarado por el Consejo de las Naciones Unidas, el cual surge por la necesidad de reivindicar y visibilizar el importante papel de la mujer en el ámbito económico, empresarial, y de negocios, por la necesidad de emprendimiento femenino como una herramienta social para romper con los prejuicios sociales. Actualmente, muchas mujeres han logrado romper el grueso espejo de cristal que existe en diversos ámbitos, como por ejemplo en el ámbito político, por destacar la llegada de la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, que nos representó recientemente en la cumbre de líderes de grupos de los veinte, estando rodeada en la mayoría por presidentes. O tal es el caso en el estado de Quintana Roo, donde tuvieron que transcurrir cuarenta y ocho años para que por primera vez nos gobierne una mujer, Mara Lezama, quien ha logrado posicionar al estado de Quintana Roo como la entidad con mayor crecimiento económico, turístico y social. A nivel federal, se han impulsado programas como pensión, mujer, bienestar de sesenta, sesenta y cuatro, que tiene como meta beneficiar un millón de mujeres en México. El bienestar infantil, un programa destinado a hijos de madres trabajadoras. A nivel estatal, mujeres poder, que proporciona apoyos económicos a cincuenta mil mujeres para el empoderamiento de las mujeres con autonomía económica, poder de decisión para que vivan en armonía. Por ello, tengo claro que hoy es tiempo de las mujeres. Más que nunca, cuentan con el apoyo del estado para salir adelante con muchos proyectos que fortalecen el empoderamiento de las mujeres, no sólo en palabras, sino en acciones. En Quintana Roo tenemos miles de talentosas mujeres emprendedoras, mujeres que todos los días sueñan, se imaginan y crean ideas de proyectos totalmente viables para salir adelante. Muchas de ellas, madres solteras, mujeres que son cabeza de hogar, o mujeres que simplemente siendo esposas, buscan cómo emprender y ser autosuficientes. Y para ello quiero decirles, desde la máxima tribuna del estado, en este día de la mujer emprendedora, que mi admiración para ustedes, y también mi total apoyo para juntas seguir adelante. Con paso firme, de la mano de mis compañeras diputadas de la décimo octava legislatura, lograremos crear un mejor entorno para todas y todos. Porque si ellas ganan, ganamos todas. Es cuanto. Muchas gracias.